En el puente de la avenida Villavicencio con Autopista Sur se construirá el segundo museo de la memoria al aire libre, una iniciativa que busca plasmar los rostros de las víctimas de desaparición y ejecuciones extrajudiciales, entre otros. El museo tiene la intención de establecer procesos de memoria viva en todo el territorio con el fin de generar reflexión frente a los líderes y lideresas que perdieron la vida en el conflicto armado. Más de 70 rostros hechos por más de 70 artistas. Cada artista reflejará la historia de una víctima del conflicto armado de la mano en la construcción con sus familiares. Las madres de Soacha han estado participando en la curaduría, así como también los jóvenes grafiteros han estado interlocutando. El museo se inaugurará durante este mes y será referente de las historias de vida de quienes a través de su legado han aportado a la paz del país. Es muy importante que en este puente, en la avenida Villavicencio con Boyacá, en territorio Pedet, sus historias, sus memorias, sus narrativas, estén en un constante ejercicio de diálogo con la ciudadanía para que no olvidemos nunca lo que pasó, para que no se repita. Según Indepaz, 91 masacres ocurrieron en el 2020. En 2021 van 28 con 102 víctimas.